En este pueblo tan bello, yo sé por qué tú naciste En este pueblo tan bello, donde la poesía la coge tú en el vuelo La coge tú en el vuelo, en la calle un señorío En cada quino de lento, y en la vieja te venda Cante de puentando a los neros Por eso te digo yo, que las cosas más bonitas En mis sueños se quedan, yo sabía que el pueblo tenía criado Que tú elegiste una encina pa' alumbrarla Una encina pa' alumbrarla, yo sé por qué tú elegiste Una encina pa' alumbrarla, rodeada de pinar en un monte En un monte que te llama Y se ve en el horizonte, casa blanca y dorada Y una torre de una iglesia, que es igual que el aire da Por eso te digo yo, que las cosas más bonitas En mis sueños se quedan, mantengo yo coronada Te quiero siempre mirar En el que yo te llevaba En el que yo te llevaba Agarraba tu costera, mirándote a ti la cara Mirándote a ti la cara, con arte y señorío La gente a ti la cara, con arte y señorío La gente a ti te encantaba, sevillana con tu nombre Porque está dentro del alma Por eso te digo yo, que las cosas más bonitas Mi sueño se quedan, mi sueño se quedan Ya se había embargado, todo lo que me ha criado Y tu manto en la arena Y tu manto en la arena Y tu cara en el cielo Y tu manto en la arena Por donde va caminando Las hermandades que llegan Las hermandades que llegan Porque eres buena y bella En una misma persona Le manda del cielo a ella Mantiene yo a mi patrón Por eso te digo yo, que las cosas más bonitas Mi sueño se quedan Cuando yo me he despertado La vida ya me ha escurriado ¡Viva la vida de la gente la vieja! ¡Viva! ¡Viva la reina de las chingares! ¡Viva! ¡Viva sus consejeros! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios!